¿Cómo se encuentra si tendríamos que hacer un relevamiento de Vialidad, sobre todo rutas cruciales de la provincia de Santa Fe? Bueno, la verdad que nosotros, en base a los análisis técnicos que ya contaba la Dirección Provincial de Vialidad, hemos estado haciendo una evaluación bastante exhaustiva y el mismo gobernador ha estado tomando también bastantes pedidos y tenemos una red vial en la provincia de Santa Fe que está bastante comprometida en cuanto a su transitabilidad. De ahí la promesa del gobernador en campaña que se cumplió de dotar de mayor presupuesto al organismo y bueno, de parte nuestra ya en lo que es administrativamente estamos llevando adelante diferentes procesos y procedimientos para cumplir con esa promesa de campaña. En virtud de eso tenemos licitaciones de bacheo, ya estamos con 7 bacheos adjudicados, tenemos repavimentaciones que van a estar saliendo en el mes de abril, dentro de 15 días abrimos licitaciones de señalización horizontal y vertical. Bueno, esto también con un plan de control de carga. La verdad que hay muchas expectativas puestas en el organismo y bueno, nosotros estamos empezando a hacer funcionar el mismo, una tarea la verdad que no menor porque es un organismo que tiene 1.250 empleados, que tiene muchos técnicos, muchos ingenieros, muy capaces y bueno, y ponerlos en funcionamiento también tiene su labor. Algo que no podemos dejarle de preguntar, tiene que ver justamente con la ruta 15. Bueno, la ruta 15 ya nosotros la tenemos absolutamente identificada, yo soy de hecho usuario de la misma por vivir aquí en la zona. Ya el año pasado hubo un programa de bacheo con el cual se la intervino. Este año he planificado un nuevo bacheo en diferentes tramos de la 15. La 15 es una ruta bastante prolongada, una ruta provincial bastante larga. Tiene una particularidad que es muy usada por usuarios cordobeses, donde el sector oeste de la provincia de Córdoba trae su carga autopista a través de ella, pero la tenemos bien identificada y va a ser intervenida por supuesto en breve, primero con un bacheo, pero el plan definitivo es la repavimentación. Bueno, más allá de que la ruta 9 es ruta nacional, en este caso que el puente Carcarañá se ve inhabilitado, ¿tiene algún tipo de injerencia la provincia también para solucionar quizás más prontamente ese tema? Sí, en estos momentos, bueno, de hecho antes de ayer el Ministro Garibay estuvo reunido con el Ministro de Transporte Nacional Dietrich y entre muchos de los requerimientos de las vías nacionales que pasan por la provincia de Santa Fe, llámese la autopista Rosario-Córdoba, la misma ruta 9 que vos decías, la 11, la 34, de transformarla en autovía, está también el pedido de intervención en la vieja ruta 9. Lo que generalmente pasa en la práctica es que cuando una ruta queda en desuso porque en este caso, bueno, está la autopista Rosario-Córdoba, lo que hace el Gobierno Nacional es trasladarla a la órbita provincial, así que creo que por ahí va a venir quizás la solución. Nosotros de todas maneras, Dirección Provincial de Vialidad está abriendo en 15 días una licitación para realizar el puente con un presupuesto estimado de 200 millones de pesos, hay una fuerte inversión y bueno, la licitación se va a estar abriendo inclusive en la Municipalidad de Carcaraña el día 4 de abril, así que les doy la primicia ya. Y más allá de eso, ¿la restauración de la ruta cómo sería? Bueno, eso ya creo que sería en una segunda instancia. Una vez solucionado el tema administrativo, que no es menor y que también requiere su tiempo, habría que hacer los análisis técnicos correspondientes a la ruta para ver qué tipo de tratamiento le daríamos.